Recordemos que familiares de Daniela Tapia denunciaban que la responsabilidad de la muerte de esta mujer se centraba en su esposo y quien además ahora tendría la intención de tener la tutela íntegra de su hijo de tres años, quien presuntamente habría presenciado los actos de agresión que sufrió la mujer antes de morir. No puede ser custodia de su hijo porque hay una imputación formal de la fiscalía. Nosotros hemos tenido ya la resolución del fiscal donde se lo imputa en primera orden por feminicidio por encontrar bastantes indicios de haber cometido ese ilícito. Mi sobrino ha sido criado todos estos años con nosotros, con mi familia. Yo he sido la que le he criado, le he cuidado y le he ayudado a mi hermana cuando ella trabajaba. Según refirieron los abogados del denunciado, la familia Tapia no estaría emitiendo datos con la verdad, pues según la investigación el esposo de la fallecida dio atención médica en todo el proceso que la muchacha lo necesitó. Todo lo que se ha manifestado en los medios televisivos de parte de los familiares es absolutamente falso. Hay cruce de llamadas, la señora ha estado en constante comunicación con sus familiares. Evidentemente quizás no han estado físicamente viéndose porque ellos viven en Tarija. Ellos indican que la señora habría fallecido por desnutrición y que el señor jamás lo habría socorrido. Sin embargo también cursan en el cuaderno de investigaciones no uno, no dos, aproximadamente diez informes médicos en los cuales indican por narración propia de la señora Daniela Tapia todo lo que ha acontecido. Sin embargo los límites ellos no lo tienen. Ellos han acudido a desprestigiar públicamente y a estigmatizar pretendiendo buscar una muerte civil para Mauricio Morales, pretendiendo hacer creer y tergiversar la verdad. Asimismo los juristas lamentan que en este proceso ahora se quiera dañar al hijo de su defendido, pues durante todo el tiempo que habría durado el proceso el niño estuvo viviendo al lado de su padre sin ningún problema o daño de por medio. No podemos pretender, buscamos responsable y forzar y utilizar al poder punitivo del Estado para encontrar un responsable como dé lugar. La situación la verdad cada día se complica más porque los padres están usando un uso indebido de todas las influencias que ellos tienen. Están trabajando conjuntamente fiscales, con policías y ya hemos iniciado las acciones correspondientes. Ya vamos a demostrar que todo lo que está pasando dentro de este proceso es un caso montado. Es un caso que la única intención que se quiere es quitarle de los brazos a Mauricio Morales de su hijo de tres años. Los abogados de Mauricio Morales esperan que por el bienestar del menor las autoridades correspondientes determinen lo más pronto las resoluciones que emitan la conclusión del caso del presunto feminicidio y que la tutela del niño de tres años sea otorgada a su padre. Pero dentro de todo este caso, este proceso, hay un tema que es fundamental. El tema del niño, la situación emocional, psicológica de este menor de edad. Recordemos que hay una disputa, los abuelos maternos en este caso y también el padre de este menor, quienes quieren la tutela del mismo. Vamos a conocer mayores detalles, precisamente la situación legal también de Mauricio Morales Navarro, quien es el principal acusado en este caso de un presunto hecho de feminicidio. Vamos a conocer los detalles a propósito de este tema, pero al margen de ello, ¿cuál es el pedido del padre de este menor? Buenos días a ambos, bienvenidos. Contextualicemos un poco, por favor, del caso, porque tenemos aproximadamente seis informes médicos que descartan que sería un caso de feminicidio. Es así. Así es. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de venir a informar a la opinión pública y demostrar el por qué nosotros hemos señalado de que este caso no es más que un caso montado y un proceso extorsivo. No lo digo yo, lo ha dicho el propio señor Tapia, quien en la entrevista que se ha realizado el día de ayer, él dice, al fallecimiento de la madre, los abuelos podemos tener la custodia del menor. ¿Y cómo se considera la custodia del menor? Según el criterio del señor Tapia, mediante la imputación formal. Entonces, manifiesta, hemos logrado la imputación formal. No les ha importado cómo se ha logrado, no les ha importado qué es lo que se ha hecho, pero han logrado la imputación formal. Dentro del cuaderno de investigaciones, cursa todas las actuaciones que se han ido realizando y que no han sido consideradas en su momento a tiempo de emitir dicha resolución de imputación formal. El señor Edwin Tapia manifiesta que su hija habría sido prácticamente encerrada, que supuestamente el señor Mauricio no le habría proporcionado la ayuda y el socorro necesario para evitar este lastimoso desenlace de la vida de la señora Daniela Tapia. ¿Qué dice el informe médico? Que no lo han puesto en conocimiento tampoco a los medios, y tampoco se lo ha puesto en conocimiento ni se lo ha mencionado en la resolución de imputación formal. Es un informe de la Clínica del Sur, de fecha 10 de diciembre de 2017. Si me permite darle lectura a dos líneas. La paciente acude a consulta médica con cuadro clínico de 24 horas aproximadamente debido a la ingesta de bebidas alcohólicas en exceso. La paciente presenta náuseas, las cuales liegan al vómito y a los malestares. Igual que este informe, tenemos cinco informes más de los cuales se puede evidenciar cuál ha sido el cuadro clínico toda la semana anterior al día en que fallece la señora Daniela Tapia. Inclusive, tampoco muestran y tampoco se hace mención en la resolución de imputación formal el resultado del dictamen pericial en el que indica. Primero, en la muestra correspondiente analizada no se detecta presencia de alcohol. Segundo, no se detecta presencia de metabólicos, de sustancias controladas. Tercero, no se detecta presencia de sustancias tóxicas ni medicamentosas. Es decir, en la imputación formal, ni siquiera en el listado de los indicios colectados, se trae a colación este informe pericial. No se trae a colación los informes médicos. ¿Por qué? Porque tal como lo ha mencionado el señor Tapia, ellos han logrado forzar una imputación formal. ¿Para qué? Con la única intención de conseguir, según ellos, la custodia del menor. Ahora, ¿cuál es la situación de este menor? Recordemos que estos cinco meses ha estado viviendo con su padre y posteriormente ya en el denominado proceso de recuperación del mismo ha sido llevado a un centro de acogida. ¿Es así cuál la posición, además de su defendido y ustedes como abogados? Gracias. Al respecto a manifestar lo siguiente. El señor Mauricio Morales Navarro ha sido notificado para que pueda asistir con el menor a la Cámara GESEL y pueda brindar una entrevista. La defensa, los abogados aquí presentes, hemos presentado todos los actuados correspondientes, tanto a Fiscalía, para que no se pueda llevar a cabo este actuado, toda vez de que se podría revictimizar al niño, toda vez de que ha perdido a su madre. Es un menor de tres años. Entonces, una vez de que Fiscalía, de forma lo más dinámico posible en contra del denunciante, en contra de nosotros, nos combinaron para que nos presentemos a la Cámara GESEL. Una vez de que nos constituimos en el lugar, ahora es tres de la tarde del día dos de mayo, cuando nosotros estábamos esperando para ingresar a la Cámara GESEL, el señor Tapia y su hija vinieron a increpar a Mauricio sin tener el más mínimo cuidado de que el menor estaba ahí, de que no podía sufrir este tipo de gritos. Y nosotros podemos corroborar esos aspectos toda vez de que existen cámaras en Fiscalía y se ha armado un escándalo. No han tenido el más mínimo cuidado con el menor, toda vez de que el menor, lo único que hacía era abrazar a su papá porque estaba confundido. A raíz de eso, los investigadores que estaban en el momento nos dijeron, tenemos que ir a la FELCB para que firmen un informe de forma indañosa. Cuando en realidad nos constituimos a la FELCB y de ahí nos remitieron a la red 156. Una vez de que nos remitieron a la red 156, nosotros en ese lugar les indicamos que el menor ya había sido sometido a un examen psicosocial por la Defensoría del Prado. Y es precisamente por ese examen psicosocial que ya no, ustedes en este caso no estaban de acuerdo ya con que se realice un otro o una otra entrevista. Exacto, porque efectivamente íbamos a revistimizar al niño por estos hechos tan trágicos que han ocurrido en su familia. ¿Qué dijo en esa primera entrevista que se les realizó? En la primera entrevista se puede evidenciar que no existe maltrato, que el niño vive en un ambiente familiar porque el niño vive con su padre, con su abuela y con su tía abuela. Entonces viven en un ambiente familiar en el cual tiene toda la seguridad el menor. Ahora bien, si ellos, tal como se puede evidenciar en la entrevista realizada a ellos ayer, ellos indican que la fiscal nos dijo que evitemos el actuado y que se realice la operación. Eso, por fin, no sabemos cuál es la finalidad. ¿Que el niño tenía que ir a la cámara GESEL para que le realicen las preguntas necesarias al caso? ¿O tenía que realizárselo el supuesto operativo para que ellos puedan recuperar? ¿Cuál tenía que ser la forma correcta de que ellos quieran buscar la guarda del menor? Tenían que acudir a un juez de la niñez y no tenían que realizar todo este tipo de supuestos operativos para conseguir recuperar al menor. París, cerrando esta entrevista, por favor, por el tema de tiempo, su defendido en este caso, y ustedes van a asumir acciones legales por esta intervención que se habría realizado al menor. ¿Es así? Evidentemente, y simplemente quiero que sea complementar lo manifestado por el doctor Fernández en el sentido de que por qué nosotros solicitábamos a la fiscal Muñoz de que no se presente el menor porque hace un mes atrás ya se había realizado esta entrevista psicosocial y nosotros hemos pedido para corroborar el motivo por el cual no queríamos que se revictimize el amparo del artículo 60 de la Constitución Política del Estado del Interés Superior del Menor era porque ya se había tomado esta entrevista. ¿Qué responde la fiscal? Nos indique, aclare y fundamente la pertinencia legal de su solicitud. Es decir, si ella misma está solicitando la entrevista psicosocial al menor ¿Cuál más puede ser mi objetivo y la pertenencia legal que solicitarle que remita que solicita a la Defensoría que se remita el informe psicosocial que ya se había realizado? Es así que han habido una serie de irregularidades en este proceso y es necesario e imprescindible que la opinión pública conozca la verdad de las cosas y ustedes como medios de comunicación estarían en la obligación de hacer el seguimiento correspondiente para evitar esta estigmatización que se está realizando el señor Mauricio Morales. Por ello mismo estamos realizando esta entrevista la parte y contraparte el día de ayer teníamos a la familia de Daniela Tapia haciendo referencia a este tema y el día de hoy precisamente a los abogados defensores de Mauricio Morales Navarro. Les agradecemos mucho su presencia en nuestro medio de comunicación. Gracias por ver el video. Gracias.